Hola a todos, bienvenidos a este curso en EducaGratis. Lo que busco es lograr que ustedes aprendan a tocar algunos temas de rock de forma fácil y sencilla, con tan solo algunos acordes. La idea de esto es que practiquen en sus casas y puedan ir mejorando sus técnicas de guitarra. Al comienzo partiremos con videos muy fáciles, que se les mostrará uno u otro acorde, paso a paso, de cómo se marcan y de cómo debe de sonar. Tras eso se mostrará el video de la canción y ustedes luego lo practicarán. Desde ya, bienvenidos a todos. Gracias por ver el video.